...donde se coordinó y se articuló para ir con el obrero a recorrer la represa de Salto Grande. Y se vivió una estancia histórica y muy importante para los obreros de Salto Grande, al ver la nostalgia de esos trabajadores al recorrer la represa y recordar esa nostalgia de sueños de la construcción de la obra. Incluso en una reunión que tuvimos ahí con Albizu y los exobreros, él les dijo, no le doy la bienvenida, esta es su casa. Creo que el reconocimiento de quien es hoy el presidente de la Comisión de Inecamista, Delegación Uruguaya de Salto Grande, para los exobreros fue una enorme satisfacción. Incluso fue motivo también porque un exobrero del accidente de la grúa en esos años que fallecieron casi todos, y él quedó vivo, pudo contar su historia ahí a la gente. Y después una funcionaria ahí de CTM me dijo, dice, se me erizó la piel al ver el relato de ese obrero, cómo contaba la historia de lo que fue. ¿Y bien ahora como reclamantes para ustedes? Nosotros ahora estamos, como te dije, a la espera de las minutas de comunicación del Senado Diputado, que la Junta Departamental de Salto se pida en declarar interés departamental, para luego sí, con la fuerza de todo lo que es Salto, la fuerza de los legisladores, de ir a sentarnos con Presidencia de la República. Si manda una minuta de comunicación al Senado Diputado, ahí ya está la voluntad política de los legisladores que llega al proyecto ley y es votado. Yo creo que estamos cerca y hemos dado pasos gigantescos con respecto a la cercanía que estamos de solucionar el tema. El formato todavía no se habla de forma de pago, de como sería, no se habla todavía. Y en los temas económicos está estudio. Hay legisladores que hablaron de, por ejemplo, de la de Ciela Bianchi, que nos propuso de, si bien no es toda la plata que se les debe con interés, costa y costo, pero sí hacer un paquete simbólico para que los de obreros puedan pasar sus últimos años con unos cuantos pesos en el bolsillo.